Welcome Nómadas! Bueno, este vídeo es un poco diferente, no es el primero que hacemos de ese estilo, pues este vídeo en el fondo es el que cierra o el que abre, depende del momento que estés viendo, el curso de ciencias del ejercicio. Recordemos que ya teníamos un curso terminado, que es una lista de reproducción ordenada y los vídeos van uno detrás del otro, el curso de bases del entrenamiento y ahora ya tenemos hoy por fin el de ciencias del ejercicio. A partir de ahora cosas que vendrán será mecánica del ejercicio, metodología del entrenamiento y ya veremos cómo, en qué formato, herramientas y aplicaciones para el entrenamiento, para el acondicionamiento físico. Así que vamos primero con, bueno, este vídeo se llama índice y certificación, vamos primero con el primer concepto, el índice, es una broma, el índice del curso, que sería de ciencias del ejercicio. Tenemos 13 vídeos, como podéis ver aquí, sin más, porque los tenéis abajo, recordad que siempre tenéis el pdf para poderlo descargar, pues introducción a la anatomía, el músculo, el metabolismo, consumo de oxígeno, fisiología del ejercicio, sistema nervioso y control motor, introducción a la cinesiología, bases de las acciones musculares que desembocaron en tres vídeos, que eran la miología, las acciones musculares de tronco y columna, de extremidad superior y extremidad inferior. Y luego ya al final, pues un link con algo que vendrá más adelante, que es la cinesiología versus entrenamiento funcional. Y también vimos en el último vídeo, pues consideraciones individuales, sexualidad, ¿sí? Lo que pasa con los más pequeños, con los más grandes y con la mujer. A partir de aquí, no las voy a leer, este vídeo tiene que ser corto y ya está, no tiene más. Sí, claro, tenemos los contenidos y cada vídeo ha tratado una serie de contenidos, si le interesa, los tienes en la descripción del pdf, ¿no? Lo tienes en el pdf en la descripción de ese vídeo. Y ya está, pero sí que nos aparece por aquí un cuestionario de trabajo final, como ya nos pasó con el otro curso. ¿Por qué esto? Porque esto puede desembocar, si tú quieres, en un certificado, ¿sí? En este caso es un certificado de 20 horas, el otro, el de base es de 15 horas, este es de 20 horas. ¿Por qué? Una, porque es más largo, hay más vídeos, los vídeos son más largos, en vídeo tenemos entre 8 y 9 horas de vídeo y el cómputo que siempre se hace cuando son, bueno, pues algo que se tiene que luego repasar, estudiar, repasar los pdf, los adjuntos, repasar con más visionados y ese vídeo y hacer el trabajo final, ¿sí? La evaluación, pues siempre se computa que el trabajo autónomo es una vez y media el volumen total de docencia. Entonces, bueno, pues 8 o 9 multiplicado por 1 y medio, pues salen a 12 o más horas más, pues por tanto 20 horas, ¿sí? Serían 20 y algo, pero 20 horas. Así que, 15 horas otra vez y 20 de este, digamos, 35 horas de curso gratuito. Bien. ¿Qué es esto de certificado? Ya lo expliqué la otra vez, lo explicaré ahora muy rápido y porque siempre hay la pregunta de, ¿pero esto es válido o no es válido, no? Hay mucho debate sobre la regulación profesional en España, etcétera, etcétera. Ojo, marco español, ¿sí? Y ya, marco español. Y esto es así. El marco español tenemos, muy rápido, por un lado, títulos federativos, si tú quieres ser entrenador de fútbol, tienes que ir a la federación de fútbol y ya está. Pero el resto, sí, todo lo que sería el ámbito más del contencionamiento físico, todo lo que salga fuera del deporte arreglado, del deporte federado, bueno, pues si tú tienes el grado universitario de actividad relacionada con la actividad física y deporte, pues tienes acceso a todo el mercado laboral de la actividad físico-deportiva. Bien. Más pequeño, ya no grado universitario, sino ciclo formativo, ¿sí? Ya sea de grado medio o grado superior, pues tendrás acceso a una porción de esta actividad físico-deportiva, en función de qué ciclo formativo estés cursando. Pero hay más cosas, que la gente se olvide aquí, pero no, hay más cosas. Hay un concepto que es el certificado de profesionalidad, que todavía es más corto, son unas 500 horas, más o menos, 400, bueno, no, 500, no me acuerdo. 500 horas, más o menos, depende del certificado de profesionalidad, creo que van de 480 hasta 600. Y los hay relacionados con la actividad física y deporte, sí, pues condicionamiento físico en sala polivalente, ¿vale? Sería el equivalente para ser un edidor de sala y entrenador personal. Pues esto, ¿no? Son como las 500 y pico horas, que te dan acceso a una profesión de todo el quesito de la actividad físico-deportiva. Pues bien, todo eso son accesos directos. Grado universitario, acceso directo, ciclo formativo, acceso directo, certificado de profesionalidad, acceso directo. Existen unas vías indirectas, que suelen ser por procesos de acreditación de competencias profesionales, en lo cual tú demuestras que tienen las competencias equivalentes a uno de los certificados de profesionalidad y, de algún modo, se te equipara a ese certificado de profesionalidad. Tienes que demostrar que tienes más o menos el mismo volumen de horas de formación que el certificado de profesionalidad y o, porque, bueno, pues porque ahí puede haber y o x horas de experiencia, ya sean voluntariado, etcétera, etcétera, relacionadas con ese certificado de profesionalidad. Y eso es así, y esto es una normativa europea y que nos obliga a Europa para que la gente en Europa pueda, los profesionales puedan circular libremente y ejercer fuera de su territorio. Por tanto, esto es la vía que tenemos para comparar todo aquello no arreglado, accesos directos, grado universitario, ciclo formativo, certificado de profesionalidad, pues para poderlo equiparar a, en este caso, a un certificado profesional. Y este tipo de certificados, cuando están bien hechos y te adjuntan los contenidos, ojo, he visto muchísimos certificados de formaciones y tal, que no adjuntan los contenidos y, por tanto, no servía. Pero un certificado con un adjunto de los contenidos del curso, pues te puede servir en un proceso de realización de competencias. ¿Yo quiero que eso lo haga servir como un proceso de realización de competencias? Pues, no lo sé, vale, ok, yo lo que quiero es que aprendas, ¿sí? Y, bueno, pues ya está. Yo me comprometo en que si tú trabajas estos contenidos, yo te voy a corregir un trabajo, ¿sí? Te lo voy a corregir gratuitamente, porque soy así de guay. Así que vamos a la tarea, ¿no? Si quieres el certificado, cúrratelo y supera la evaluación. No la voy a leer otra vez, porque estará aquí guardada, pero la veremos, haremos un overview, ¿sí? La rápida y ya está. ¿Qué hay que hacer? Hay que entregar en formato PDF, si es que es muy importante, y me lo mandáis por mail, ¿sí? Y lo más importante, aunque casi todas las preguntas son tipo test, a mí no me importa un comino, porque muchas son trampas. Me importa un comino lo que marques. Lo que me importa de verdad es que me justifiques razonadamente el por qué has decidido que una cosa es así o es así, ¿sí? Y ya está. Eso es lo que busco. De aquí a las preguntas. Pues hay una pregunta tipo test sobre los huesos largos. Hay una pregunta tipo test sobre los roles del aparato locomotor. Hay preguntas sobre vías metabólicas. Hay preguntas sobre el consumo de oxígeno por minuto. Hay preguntas sobre la friculose cardíaca relacionada con la intensidad. Hay preguntas sobre fuerza y coordinación. Hay preguntas sobre movimientos articulares, en este caso del hombro. Hay preguntas sobre acciones musculares. Hay más preguntas sobre acciones musculares. Es un tema que hemos dedicado mucho. Y luego la última, la abierta, es un análisis de dos ejercicios, el squat y el lunge. Quiero que marquéis, pues que describáis las dos grandes fases del movimiento. Si queréis que son más fases, pues en más fases. Pero al menos bajad a subida, el céntrico concéntrico. Y que describáis qué acciones, qué movimientos articulares hay y qué músculos trabajan en cada una de las fases. Y que los comparéis. Mira, pues este ejercicio pasa esto, este ejercicio pasa esto otro. Y luego hay una pregunta extra, que es para mí, entre comillas, que es, bueno, pues un poco que has aprendido en ese curso y qué es lo que pretendes aprender en el futuro. Porque si me dan pistas a mí, ¿hacia dónde tirar? Aunque tengo, como he dicho al principio del vídeo, tengo muy claro hacia dónde voy a tirar. Pero bueno, quizá dentro de unos años no me quedará tan claro. Por favor, en PDF y a mi correo electrónico, ¿sí? Y con esto, ya está. Vídeo presentado, ¿sí? El índice y el concepto este de certificación, ¿sí? Bueno, y evaluación, ¿sí? Y ya está. Y me vais a decir, hombre, Rubén, pero tú, ¿y cómo se te ocurre hacer todo esto de manera gratuita, no? O sea, ¿cómo tú sacas tiempo, no? Para corregir trabajos de gente de una manera gratuita. Pues gracias a gente como tú que me apoya, sí, me da donaciones. Ya sea mensualmente en Patreon o puntualmente invitándome a cafés virtuales. Porque en el fondo, pues si queremos que el conocimiento sea libre o no sale gratuito, pues esto hay que mantenerlo, ¿no? Y lo tengo que comer, ¿no? Al fin y al cabo, si no, lo que acabaré haciendo es lo que hace todo el mundo, que es vender conocimiento. Y sí, me ganaría mucho mejor la vida, pero solo podría acceder que tenga dinero. Y eso es algo que, bueno, estamos intentando cambiarlo. Y con esto de un bizcocho, pues a por el siguiente curso. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!